De México a Madrid 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 Deoco a Madrid De México a Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias con él! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a verte para tus canciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Y gírate para ella, para ver si a ella la rosa le pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy un chugio de canciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Y plancha tus camisas! ¡Que te acompaña misa! ¡Que te haga dos costadas! ¡No cu ¡Y plancha tus camisas! ¡Y salz Ag�as! Te siento conmigo Gracias por ver el video